y empezamos el programa de hoy hablando de unas declaraciones de greg popovich que ha dicho kawaii lennar no era un líder ojo está mal primero no vamos a ser nosotros quienes sepamos más que greg popovich sobre sobre su equipo no pero qué opináis es un líder no es un líder kawaii lennar y sobre todo que es ser un líder no porque ser un líder no es ser el mejor del equipo no solo a mí me interesa más la segunda parte de la pregunta no porque da pie a saber qué es exactamente lo que se necesita para liderar un equipo yo creo que popovich entrenó un jugador que demuestra yo creo que hay dos tipos de liderazgo el liderazgo que se ve mucho que entra mucho por los ojos el típico jugador que está gritando dando instrucciones a sus compañeros protestando al árbitro tirándose por todos los balones ese liderazgo se ve mucho sería kevin garnett por ejemplo un buen ejemplo y luego hay el corazón puro exacto si más silencioso tim duncan tim duncan y kevin garnett eran dos líderes de dos formas muy diferentes la rivera en un líder más silencioso luego donde tenía que hablar hablaba pero hay esas dos formas de liderazgo supongo que kawaii leonard si fuera un líder entraría en la categoría de silencioso pero según popovich en ninguna de las dos yo estoy de acuerdo contigo también hemos de añadir que greg popovich dijo que kawaii leonard era un buen compañero que siempre estaba con un bueno con una sonrisa no lo sé porque no sonríe demasiado pero es como dices tú no un líder silencioso has puesto el claro ejemplo que steam duncan que hablaba poco no era muy expresivo pero era un jugador que si no estaba el equipo fallaba y se notaba mucho cuando su ausencia por lo tanto kawaii leonard es un líder se pone el equipo en sus espaldas y realmente pues que claro que se nota muchas veces hay confusión no el líder es el mejor del equipo bueno pues puede ser que no para mí para mí el líder es quien predica con el ejemplo es decir la encarnación de lo que hay que hacer el que hace siempre lo que hay que hacer lo que hay que hacer puede ser entrenar mucho puede ser dejarse la piel en la pista puede ser hacer caso al entrenador puede ser lo que sea no pero es más difícil digamos desde fuera ver quién está haciendo aquello que es lo ideal para el equipo entonces el ejemplo de tim duncan por ejemplo y de que venga red son perfectos de hecho la confirmación de lo que dices es que popovic cuando hace estas declaraciones dice un ejemplo de lo que sí era un líder era manu ginovili y a mí eso me parece una confirmación de que no hace falta ser el mejor de tu equipo para ser un líder manu ginovili no es la mega estrella pero es un jugador que siempre y también tiene un asterisco esto que ginovili empezó a ser líder en europa donde lo ganó todo también con su selección en argentina y eso nos lleva a hablar también de luca donsic seguramente es otro líder es que se puede ser líder de un equipo nba en el que está dier novizky teniendo 20 años hombre dier novizky desde fuera parece que sí dier novizky de momento no ha tenido continuidad no ha jugado prácticamente bueno no ha jugado y para mí sí que el luka donsic es el auténtico líder de este equipo es un poco duro no decir esto porque es un rookie que viene de europa que había gente que decía que tal vez incluso se estrellaría un poquito pero esto lo estamos viendo con una madurez ha alcanzado un nivel de juego en su primer año y sobrado y sobrado y lanzándose tiros de esos bien defendidos incluso se atreve a lanzar desde la larga larga distancia lo hemos visto contra los rockers no en los últimos segundos con total confianza y luego que los compañeros lo escuchan los compañeros lo miran esa es la parte que yo no 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 me atrevo a decir simplemente viendo los partidos no sé si dentro del vestuario se ha ganado ya se ha ganado el respeto como buen jugador seguro pero se ha ganado el respeto como que puede ir a harrison barnes y decirle oye tú aquí yo ahí está en camino yo creo que está en camino pero creo que cuando decimos que un líder joven es más complicado quizás por eso no porque mirar a los ojos y le pasó a lebron james lo consiguió muy rápido pero en su primer año llegó ahí el chaval de instituto oye tú me haces esto me haces lo otro y había muchos jugadores que decían bueno cuidado hay que dejarle tiempo yo creo que el líder tiene que poder dar órdenes en base a que el primero ha cumplido y eso requiere tiempo creo que requiere a su favor él ya era un líder en madrid en europa ha sido un líder y eso ayuda y te forja luego ya veremos si te dejan hacerlo o no pero en principio vas en camino de serlo hay mucha gente que se está preguntando ya si a lo mejor podría jugar no me parece una locura el all-star game de los mayores luca donsic no de rookies evidentemente no de titular pero entre los suplentes que eligen los entrenadores y luca donsic podría estar ahí yo creo que como suplente sigue porque está en su año rookie está firmando los números que únicamente los habían firmado los más grandes como michael jordan larry bird oscar robertson y compañía por lo tanto como suplente yo creo que los entrenadores dirán le vamos a dar este premio no porque por su cara bonita sino porque lo merece de los tres quién es el líder no hay líder